Pensar en el pasado y ser feliz, ser feliz, hablar con uno mismo y sonreír, sonreír. Soñar que entre los hombres hay amor, hay amor, es vivir, es vivir, llorar porque te aflige un gran dolor, gran dolor. Luchar por conseguir una ilusión, qué ilusión, reír porque la dicha te alcanzó, te alcanzó. Es vivir, es vivir, es vivir, pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír. Sentir, amar, sufrir, eso es vivir, vivir. Pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír. Sentir, amar, sufrir. Yo lo que puedo es todo, tener en las pasiones, caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir. Eso es vivir. Eso es vivir. Muy bien, eso fue el favor. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, sentir, amar, sufrir. Sogar lo que fue nuestro, beber las pasiones, caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!